Muy buenas amigos, esto es Simón Bapea y hoy de la mano de Shaman Juice y Aborigen vamos a probar dos de los líquidos de la gama Nikon, el Bacran y el Chofreri. Empezamos. Bueno, pues antes de empezar a revisar estos aromas de la mano de Aborigen y Shaman Juice, la gama Nikon, voy a revisar estos dos aromas. No voy a hacerlo sin antes darle las gracias a un buen amigo mío y fue uno de los primeros suscriptores que hubo en mi canal que es Daniel Santana 3D, en el cual, tal y como se llama el nombre, darle una visita a su canal YouTube porque es un hombre que se dedica a la impresión digital en 3D y aquí podéis ver uno de los trabajitos que hace que es un detallazo que ha tenido conmigo, ¿vale? La nube de vapor, un kit de vapeo, muy guapo, con lo cual es una decoración que a mí personalmente me ha encantado y seguramente incluso estoy viendo en el hueco que me podrán caber incluso algunos BFs que tengo, seguramente y le voy a sacar muchísimo partido porque me ha encantado, de verdad. Podéis ver aquí en otro tipo de color, Simón Vapea y no solamente con eso, el amigo Daniel me ha hecho unos porta atomizadores super logrados también con el nombre de mi canal y dentro viene un hueco para que adapte el pin del mod, del atomizador, perdón, y quede perfectamente encajado. Hay que ver las cosas que se pueden llegar a hacer con una impresora 3D, con lo cual, amigo Daniel, muchísimas gracias por este detalle, tío, que de verdad me ha encantado y le voy a sacar muchísimo provecho. Te mando un beso y un abrazo muy grande para ti, ¿vale? A ver si nos vemos pronto, que pase esta pandemia y me doy un salto y nos juntamos, tío. Vamos a empezar a revisar estos Nikon, el Chofreri y el Bacrán, ¿vale? Son unos envases un tanto peculiares porque vienen con 30 mililitros de aroma y le añadimos nuestra base con o sin nicotina para completarlos haciendo 200 mililitros. Otro fabricante que está arriesgando, ¿vale? En tamaños grandes. De hecho, tienen sus formatos de líquidos de aborigen y shaman en 30 mililitros también, pero en este caso tiene que ser algo muy rico para que directamente haya hecho 200 mililitros y vamos a salir de dudas. Para empezar, voy a empezar con el background, ¿vale? Viendo el etiquetado, ya podemos imaginarnos de qué puede ser el líquido. De hecho, los he tenido unos días macerando. Son 5 líquidos de la gama, ¿vale? De Nikon. Son 5 aromas, en este caso, ¿vale? Y yo voy a empezar con estos dos. Y, bueno, en los próximos días iré revisando los demás y os iré contando mi experiencia. Recordaros sobre todo lo que digo siempre, que la opinión mía es una opinión personal. Yo intento encontrar simplemente los matices que nos dice el fabricante y luego vosotros vais a ser los que vais a decidir si queréis probarlo o directamente pasar de ellos, ¿vale? Aunque viniendo de los amigos que ya son prácticamente cómodos de la familia con nosotros, con los tres ases del sabor, los amigos de shaman y aborigen, ¿vale? De los cuales les envío un abrazo, seguramente sea algo que nos pueda gustar, ¿vale? El background. ¿Cómo huele esto, tío? ¡Qué rico! Sí, señor. Sí, señor. Vale. A mí me huele a los dulcecitos estos que hay, que son como de... Que eran como unos bizcochos que dentro tienen la crema o no crema, sino lo que es la mermelada de naranja en su interior, ¿vale? Es lo que me viene, incluso el recubierto del toque de cacao o chocolate en este caso. Voy a utilizar el Kylink Mini V2, ¿vale? En RDA, single coil, con una resistencia del amigo Lolito Coils, ¿vale? Que me da 0,25 ohms y lo voy a poner a 55 vatios y así salimos de dudas de cómo es el líquido realmente en vapeo. Voy a apagar porque si no me lo debo. Es un líquido que tengo que decir que está muy logrado, tiene golpe, ¿vale? Tiene un golpe en la garganta muy guapo, ¿vale? A mí personalmente me gusta mucho. Es una naranja. Sería como una compota de naranja, lo que me sale a mí, ¿vale? Un toque dulzona con el toque cítrico que tiene. Y de fondo lo que le noto por detrás es más que un chocolate, es como un cacao, ¿vale? Es como si cogiéramos esas galletas, esas obleas que había, que eran como conchas, ¿vale? Y dentro le metiéramos una mermelada de naranja bastante casera, además, ¿vale? Que está muy lograda y esa conchita la recubriéramos de cacao. Bueno, tal y como indica, además, en la foto del bote, ¿vale? Serían exactamente estas galletas, ¿vale? Son como unas obleas, unas conchas, le llamaba yo, eran conchitas, rellenas de naranja con la cobertura del chocolate o el cacao, ¿vale? Tengo que decir que para mí, oye, no le he dado tiempo de maceración apenas. Bueno, sí, llevan un par de semanas entre una cosa y otra. Pero tengo que decir que son unos... me quito el sombrero de nuevo, ¿vale? Os lo recomiendo que lo probéis porque, además, el golpe que tiene es un golpe muy guapo, la verdad, tengo que decirlo. Sí, señor, ahora entiendo por qué tanta seguridad a la hora de hacer estos aromas en formato de 200 mililitros. El background revisado. Estoy yendo un poquito al grano porque son dos líquidos, ¿vale? Y el choffreri. En el etiquetado podemos ver el logotipo de Nikon con una fresa y un chocolate. Está fabricado por Shaman Juice, ya tiene el logotipo del triendio del octavo aniversario, que para mí tengo que decir que es un logotipo muy logrado, muy bonito, que hizo el amigo Frank de Deep Up, en el cual también le envío un saludo. Y procedemos. Hostia, no he dicho las composiciones. Son 30 mililitros de aroma y el fabricante pone eso, que le añadamos los 170 mililitros de PG y VG, ¿vale? Con lo cual que ya el aroma ya será, la base ya será la que vosotros preferáis. Yo recomendaría una 70-30 al tratarse de algo relacionado con postres, que son postres estos líquidos al fin y al cabo. ¡Uf! ¡Qué fresón, tío! Es una fresa ácida y con un toque dulzón a la vez, ¿vale? Es una fresa acidita, potente. La tengo que decir una cosa, ¿vale? Por lo menos en el background es un aroma persistente, ¿vale? Se me... Tengo regustito en la boca, de hecho. Y son aromas muy potentes en lo que es en sabor y en olor, ¿eh? Son potentes, la verdad. Y huelen de escámbaro. En esta ocasión, espera que se encienda, el VZIGO K3, potencia 70 vatios, resistencia son las Horus del amigo Lolito Coil, 0,12 ohms, ¿vale? Montadas en el Kali RDA, en el Viva Los Kali, como diría mi amigo Lolito Coil, del cual también aprovecho para darle un saludo. Con unas resistencias, además, que he hecho especiales para este atomizador. Que la verdad es que da un rendimiento y un sabor impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad, tengo que decirlo, impresionante el trabajo que está haciendo Shaman con estos aromas, ¿vale? Esta fresa es una fresa ácida, ¿vale? Es una fresa ácida súper potente en sabor, ¿vale? Tiene un toque de dulzor muy agradable gracias al acompañamiento del chocolate que tiene. El chocolate diría que es como un chocolate con leche, ¿vale? Es un chocolate intenso. En el otro es lo que decía, me sabía más como un cacao potente. En esta, más bien, no chocolate negro, pero era más potente. Y en este caso sí que reconozco que es un chocolate más cremoso, más sutil, ¿vale? Y el sabor de la fresa es que es un sabor potente, sabe a una fresa ácida muy rica. Además, las personas que digan que no les gusta la fresa, aún así les recomiendo porque el contraste que hacen ese cacao, ese chocolate, perdón, con esa fresa, tengo que decir que en este caso Shaman Juice, postrazos y estoy deseandito probar los otros tres que son dos tabaquiles y uno de frutos rojos, por lo que he visto en los etiquetados. Y chicos, recordaros que lo que digo siempre, las opiniones mías son personales. Tengo que decir que... De nuevo, Shaman Juice ha hecho un trabajazo, ¿vale? Por mi parte voy a felicitarlos como hago siempre porque disfruto cada vez que pruebo algo de este fabricante. Y tengo que decirlo con el corazón en la mano, ¿vale? Chicos, como siempre digo, gracias por ver el vídeo, suscritos al canal, campanita activa y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo, amigos!